La importancia de educar bien a tus hijos. Un hijo ya cansado por la constante llamada de atención de su padre, que le decía, Hijo, si no vas a usar el ventilador, apágalo. Si no estarás en la sala, no dejes encendida la luz. Si sales, cierra la puerta. Decidió independizarse, ya que le molestaba hacer esas pequeñas cosas. Se decía a sí mismo, tan pronto como consigue el trabajo, me iré de esta casa. Y así, no escucharé ni una queja más de mi padre. Entonces, cuando se fue a la entrevista, se dio cuenta que la puerta de la entrada estaba abierta, sin ninguna seguridad. Entonces decidió cerrarla. Más allá, encontró un pequeño jardín, donde habían dejado la llave abierta, y el agua no dejaba de correr. El agua se desbordaba. Entonces, él la levantó, y lo puso cerca de otras plantas que la necesitaban. No había nadie en el área de recepción. Sin embargo, había un anuncio, donde decía que la entrevista sería en el segundo piso. Al subir las escaleras, notó también que la luz estaba encendida, a pesar que era de día, y que se podía ver con total claridad. En su mente aún resonaba lo que su padre siempre le decía. Si no usas la luz, apágalo. Sintiéndose molesto, lo apagó. Llegó a un gran salón, donde había muchas personas sentadas esperando su turno para la entrevista. Él miró la cantidad de personas, y se preguntó si tenía alguna oportunidad de conseguir el trabajo. Al sentarse, se dio cuenta que los asientos de atrás estaban vacíos, y varios ventiladores estaban funcionando junto a estos. En su mente, escuchaba la voz de su padre, que siempre le decía, ¿Por qué los ventiladores están conectados donde no hay nadie? Entonces se paró, y apagó los ventiladores, que no eran necesarios. Pronto, llegó su turno. Se sentó frente al entrevistador, con cierta preocupación. El responsable tomó sus papeles, y sin mirarlos preguntó, ¿Cuándo puedes empezar a trabajar? Se sintió confundido, y pensó que era una broma. Entonces, el entrevistador le dijo, En esta empresa calificamos a las personas no por su gran currículum, sino por sus actitudes. Tenemos una videocámara, y te hemos estado observando. Nadie más que tú, cerró la puerta, arregló la cañería, e incluso, apagó los ventiladores, o las luces que estaban funcionando inútilmente. Tú fuiste el único que lo hizo. Por esto, decidimos seleccionarte para el trabajo. Él, que siempre se solía molestarse, con la disciplina de su padre. Pero no fue hasta ese momento, que se dio cuenta de que gracias a ello, consiguió su primer trabajo. Moraleja. Para llegar a ser seres de valor, necesitamos aceptar las correcciones, y escuchar las orientaciones que nos dan. Muchas veces, pensamos que nuestros padres se entrometen en nuestra vida, y decimos, mejor me voy de casa, ¿de qué me sirve esto? Pero un día, nos damos cuenta que sus enseñanzas son lecciones de vida. Todo lo que nuestros padres nos dicen, es solo por nuestro bien. Gracias por ver el video.